Música Señores, la Dirección Nacional de Control de Drogas le da otro palo, otro palo al tráfico de drogas en la República Dominicana. Esta vez la DNCD capturó 320 paquetes, presumiblemente o casi seguro, de cocaína. Vamos a ver los detalles sobre este otro operativo de la DNCD que le da otro palo al narcotráfico. ¿Qué nos dice el vocero de la DNCD, Carlos Devers? Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana para todos. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, apoyados por agencias de inteligencia del Estado y en el marco del reforzamiento de las labores conjuntas en contra del narcotráfico, incautaron 320 paquetes, presumiblemente cocaína, en operativos simultáneos desarrollados en el puerto Múltimo de Alcaucedo y en San Pedro de Macorís. En una primera intervención realizada en la referida terminal, los agentes antinarcóticos inspeccionaban varios contenedores cuando detectaron sustancias extrañas en una carga de guineos que sería embarcada a Rotterdam, Holanda. Posteriormente, y en presencia de un fiscal, se procedió a abrir el contenedor, encontrando camuflados en su interior siete bultos de color negro conteniendo 200 paquetes, presumiblemente, de cocaína. El Ministerio Público y la DNCD manejan buenas informaciones en torno a este caso y esperan aportar en las próximas horas nuevos elementos a la investigación para arrestar a los implicados en el frustrado envío de la sustancia a Europa. En una segunda operación, los agentes antinarcóticos fiscales de San Pedro de Macorís montaron un operativo de vigilancia en la zona costera del municipio de Juan Dolio, donde localizaron a dos hombres a bordo de un vehículo, quienes, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida, dejando abandonada una minivan marca Toyota modelo Siena, color blanco, placa I-090185. Luego, y en presencia de las autoridades, se procedió a requisar el vehículo ocupando seis pacas con 120 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, así como documentos personales que permitirán a los equipos investigativos ampliar las indagatorias. El Ministerio Público y la DNCD investigan además si el decomiso de los 94 paquetes ocupados en el río Iguamo, en San Pedro de Macorís, guarda relación con este caso, mientras, en este momento, los equipos tácticos y operativos siguen desarrollando operativos conjuntos en todo el litoral costero en busca de nuevas evidencias. Debemos decir que dos hombres ya han sido identificados en relación al caso de Juan Dolio y están siendo buscados por las autoridades para que respondan por la frustrada operación de narcotráfico internacional. Los 320 paquetes ocupados en estas dos operaciones de manera simultánea, San Pedro de Macorís y el puerto multimodal Caucedo, están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará ahora el tipo y peso exacto de la sustancia. Debemos destacar que en estas operaciones la cooperación del Ministerio Público ha sido determinante para ampliar la investigación y nosotros estar en capacidad de informar de apresamientos en relación a ambos casos. Bueno, señores, ahí está el informe de la DNCD sobre 320 paquetes de comisados en esa zona de Boca Chica y Juan Dolio. Es dándole duro al narcotráfico que está la Dirección Nacional de Control de Drogas. Gracias, gracias a Carlos Devers por el informe y gracias a ustedes por la sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con más informaciones aquí en este espacio en Política. Como siempre, los controles Arnold Samuel acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias!